Cada mañana, me levanto temprano para rezarle al dios Cuchito, y darle las gracias por otro día más de vida, y para que algún día Pablancho caiga. Abro mi refrigeradora, y no encuentro ni una sola gota de cifrut, así que me toca salir a la calle en búsqueda del sagrado combo gamer. Al regresar a mi casa, cojo mi celular, y busco algún directo de algún payaso cachondo, para poder reírme de cómo va cayendo, y para poder culturizarme, entro al canal del tío Smash, y así poder algún día dejar de ser un manco en el Dota. Ya por la tarde, me pongo a ver memes de voz del constructor, y le agradezco a papá Cuchito, por habernos enviado una arma tan poderosa para poder combatir a los que hablan mal de su religión. Oh, al parecer, otro personaje ha aparecido en las redes sociales, y quiere ser famoso. Ahora debo correr a crearle un video, para así conseguir likes, y poder pagarme internet de un mega, con el cual puedo disfrutar los directos de Chupetín Trujillo. Ya al caer la noche, me preparo para ver a la Beba Sideral, hacer su rol de muerto en GTA V. Mi Lord Lagarto no es el mejor jugador, pero aún así se le quiere. Al terminar su directo, me voy a mi cama para poder dormir, y así iniciar un nuevo día, pero no sin antes, rezarle otra vez al dios Cuchito, por un día más de cuates Easy Fruit. Chupetín Trujillo